Próxima estación Terminal Tláhuac Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Tlaltenco Anticipe su descenso Próxima estación Zapotitlán Anticipe su descenso Próxima estación Nopalera Anticipe su descenso Próxima estación Olivos Anticipe su descenso Próxima estación Desonco Anticipe su descenso Próxima estación Periférico Oriente Anticipe su descenso Próxima estación Calle Once Anticipe su descenso Próxima estación Lomas Estrella Anticipe su descenso Próxima estación San Andrés Tomatlán Anticipe su descenso Próxima estación Culhuacán Culhuacán Anticipe su descenso Anticipe su descenso Próxima estación Atlalilco Correspondencia con línea 8 Dirección Constitución de 1917 917 Garibaldi Garibaldi Próxima estación Mexicalzingo Anticipe su descenso Próxima estación Hermita Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro caminos Tasqueña Próxima estación Eje central Anticipe su descenso Próxima estación Parque de los Venados Anticipe su descenso Próxima estación Zapata Correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes Universidad Próxima estación Hospital 20 de noviembre Anticipe su descenso Próxima estación Insurgente Sur Anticipe su descenso Próxima estación Terminal Mixquack Correspondencia con línea 7 Dirección El Rosario Barranca del Muerto Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Amor Próxima estación Subtítulos Transcrição Correspondencia